Ya está María, en que vengo a salir, venimos todos juntos, mi placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En una pina del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día los dios, levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!